Bueno, otro segmento más. ¿Qué aprendimos en este segmento? Pues que le pegue a las mujeres nuestro héroe. Así aprendimos también que puede sacar a Santa Claus después de ser atacado por un mal efecto de computadora a través de un agujero más o menos de ese tamaño. Sí, lo que está ocurriendo es que el Cristo fue capturado, lo llevaron a una villa y pues ahí llegó el monstruo, ya por fin se ha presentado, que es como que un perro. Un perro. Y a él lo crucificaron dos veces ya en la aldea, lleva como una semana ahí y a él lo crucificaron dos veces y no crearon la película. Es un completo perdedor de todas las veces, todas las veces lo han vuelto a capturar, no sirve para nada. Pero ya empezó el male bonding, ahorita nos quedamos en la escena en la que va a empezar el male bonding. Ah sí, porque... Pero hubo otras escenas buenísimas en todo este cacho que vimos y... Pues me hizo ver que sí fue la elección correcta, íbamos a escoger otra película, pero esta está... Vale los doce pesos que pagaron por ella o no sé cuánto. Además, bueno, otra cosa, obviamente, pues es un extranjero sospechoso de... de posible asesinato o algo por el estilo, pero llega a hablarle al rey y le habla bonito y luego le digo, está bien, casarás con nosotros. Digo, obviamente el monstruo que está atacando la villa y todo, obviamente viene del espacio, se lo jaló este tipo en su nave espacial como sea. A ti ves critters, depredadores, cientos de películas en una. Pocahontas. Ajá. Y bueno, el punto es que le preguntan, oh, ¿qué sabe usted? Y les comentan, oh, no, pues es tal y tal cosa, es un monstruo bien peligroso, etc. Y ellos le responden, no, no nos quieras amedrentar con historias de niños. Oye, o sea, no por sonar como un sabiondo o lo que sea, pero, oye, los vikingos no le rezaban a Odín y no creían que la luna iba a ser devorada por lobos, o sea, creían en ese tipo de cosas, ¿por qué habían de buscarlo? Pues tal vez tiene que ver con el hecho de que tienen un laberinto de pieles en su aldea, para no sé qué efecto, no más para ser más dramática la escena. Ajá. Ah sí. Sale aquí me dio una persecución ahí. Sí para hacer la clásica escena estilo slasher, de que oh, no, me vienen siguiendo, o no. O lo siguen, ¿oh, me siguen a mí? Entran a un laberinto de... o sea, ¿por qué hay un laberinto en una villa de noruegos? ¿Por qué? Neto eso es tan... Una luz desde atrás de la piel como si fuera un coche, ¿no? Llegando de noche o alguien estacionándose. Está espantosa, espantosa. Sí, va muy mal. No nos hemos divertido mucho. La verdad ha sido de lo menos peor en cuanto a su entretenimiento. Bueno, y lo último que sucedió es que se fueron de cacería ya todos juntos. Después de una escena wacky en la cual la chica anacrónica golpea a el Cristo en la quijada. Y luego él tiene problemas para subirse a un caballo. Con todo y que se supone que absorbió. La batí computadora le enseñó todo, pero pues no todo. Aparece. Ya se fue el primer MacGuffin además. Nunca te pondrás esto. Ah, sí, claro. Si no tienes lo que se necesita. Sí, sí, sí. Ah, en un obvio fondo de computadora. Sí, hasta las nubes están hechas por computadoras. Sí, no, está espantoso. Toda la producción está horrible. Lo único, así, más o menos, es el diseño del monstruo, pero sí es muy como de los Ghostbusters en realidad, ¿no? Recuerda un poco. Ya veremos más, pero ven. Ahora es que continúa pasando. A ver. A ver. A ver.